De donde estás ya curas mis heridas Nunca muere quien se va Solo muere quien se olvida Hoy te siento en todas partes En un ave hasta en una llama encendida Eres mi ángel, tu me guía Nunca muere quien se va Nunca muere quien se va Soy que tengo este dolor y siento tan vacío No puedo llenar Hoy que ya no es Solo queda luz como se hagan lo vivido A recordar Nunca muere quien se va Solo muere quien se olvida Ahora estás en todos lados Eres parte de mi vida De donde estás ya curas mis heridas Nunca muere quien se va Solo muere quien se olvida Hoy te siento en todas partes En un ave hasta en una llama encendida Eres mi ángel, tu me guía No, 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 no ¿Qué cosas tiene la vida? 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 ¿Qué? 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 Qué cosas tiene la vida Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelentes hermanos Antes de México al sombrero Y hoy alzó mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzó mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzó mi voz al viento Dejando saber mis sentimientos Y hoy alzó mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzó mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzó mi voz al viento Dejando saber mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Hoy alzó mi voz Aunque no tenga fuerzas 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 palabras voy al sonido, al viento, dejando saber mis sentimientos. Gracias por ver el video. Las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprando que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy lleno de luna, lleno de luna, donde existe paz, donde no hay mal, donde vuelvo, descansa. No llores por mí, es tan bello aquí, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque para ti, espero verte aquí. Yo te extrañaré Un momento, nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprando que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Más comprando que Dios te ha llamado, para estar a su lado. ya no yo estoy yo estoy lleno de luz donde existe no me muero no me muero descansar no llores por mi es tan bello aquí en la vida quiero que seas feliz que te vayas y cuando te lo llevo a ti espero verte aquí yo te extrañaré dalo por seguro el dolor el dolor más grande se da cuando quien más queremos se nos va el dolor más grande nos llega como un golpe al corazón sin avisar hoy que ya no estás hoy que tengo ese dolor y siento un gran vacío y no puedo llenar hoy que ya no estás solo quedan los momentos quedan lo vivido para recordar nunca muere quien se va solo muere quien se olvida hoy te siento en todas partes en una llama encendida eres mi ángel eres mi ángel tu me guías nunca muere quien se va el amor el amor nunca termina el dolor más grande nos puede mantener unidos recordando a alguien el dolor el dolor más grande sobre el tiempo se nos llega aunque por instantes es hoy que ya no estás hoy que ya no estás hoy que tengo ese dolor y siento un gran vacío no puedo llenar hoy que ya no estás solo quedan los momentos que van lo vivido para recordar nunca muere quien se va solo muere quien se olvida quien se olvida ahora estás en todos lados eres parte de mi vida desde donde estás a puras mis heridas nunca muere quien se va solo muere quien se olvida hoy te siento en todas partes en una llama encendida eres mi ángel tú me guías nunca muere quien se va nunca muere el amor nunca termina nunca termina nunca termina nunca termina no 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 ganador de mil batallas un verdadero guerrero Y hoy alzó mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzó mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzó mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzó mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzó mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzó mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Y aunque estás en mejor vida, tu bella alma hoy descansa. Y hoy alzó mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzó mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzó mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzó mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzó mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzó mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzó mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzó mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzó mi voz, Las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo. Para darte un abrazo y nunca soltarte. Más completo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Quiero hablar sobre una persona memorable. noble, sencilla y a la vez maravillosa, cuya partida ha dejado un gran dolor y vacío en el corazón de todos aquellos que lo tratamos de alguna forma, ya que siempre dejó en todos nosotros una huella una huella una huella del amor y disposición para ayudar y consolar a quien lo necesitaba, aún a pesar de sus propias penas. Gracias. Un hombre en toda la extensión de la palabra. Un hombre en toda la extensión de la palabra, un padre excepcional, un cariñoso abuelo, un excelente compañero para su esposa, que siempre contó con todo su apoyo y ayuda, aún en los momentos difíciles que les tocó vivir. justo y objetivo nunca puso sus intereses personales por encima de la razón y con eso logró ganarse el corazón de todos nosotros creo que hablo en nombre de todos cuando digo que lo vamos a extrañar pero siempre lo recordaremos con mucho amor y una sonrisa en los labios como él lo hubiera querido tengo unos versículos no dejen que el corazón se les llene de angustia confíen en dios y confíen también en mí en el hogar de mi padre hay un lugar más que suficiente si no fuera así acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy no señor no lo conocemos no tenemos ni idea de dónde vas como vamos a conocer el camino jesús le contestó yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por medio de mí juan 14 1 6 jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá lo creen juan 11 25 26 pues dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna dios nos envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él no hay condenación para todo el que cree en él pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único hijo de dios juan 3 16 18 el señor es mi pastor nada me falta en verdes pastos él me hace reposar reposar a las aguas de descanso me conduce salmo 23 regreso a casa de mi padre muy agradecido por todas tus bendiciones y dones señor gracias por la hermosa vida que me diste gracias por mi familia gracias por tantos amigos gracias por tanta felicidad he sembrado la semilla que me diste la cultive la cuide y te dejo satisfecho sus frutos ya maduro estoy en paz tuya es el reino el poder y la gloria mi señor recibe en tus brazos padre otton garcía marroquí en nombre de la familia garcía les agradecemos por estar aquí por acompañarnos en estos momentos difíciles y por sus muestras de cariño don otton ahora goza en la presencia del señor y está mejor que todos nosotros descanse en paz otton garcía gracias les queríamos hablar un poquito esto lo escribí yo y les puedo decir les voy a escribir como si fuera personal pero en sí es de todos nosotros les quería hablar un poquito de mi papá y al final les hablo como si fuéramos nosotros un hombre honesto trabajador juguetón bromista sabía guardar secretos siempre siempre a lo malo le veía lo bueno el lado bueno y tú podías contar con él con lo que le pidieras siempre dispuesto pero empezar a las cinco o seis de la mañana se dice que todos tenemos defectos mi papá tenía que era terco pero tenía mil virtudes el mejor compañero para mi madre el mejor hombre del mundo el mejor padre del mundo extraordinario abuelo excelente bisabuelo así podría decir mil cosas más de él gracias a todos por estar aquí por haber estado en diferentes etapas de la vida de nuestro padre por familiares y amigos que no pudieron venir por sus hermanos y sobrinos que les duele no estar aquí papi nos dejas una vida llena de risas anécdotas perdón sueños historias contadas y todas tus metas cumplidas les agradecemos a todos el amor que le dieron en vida gracias por acompañarnos no sé si alguien quiera decir algo gracias gracias abuelito abuelito quiero empezar con dando gracias por ser el mejor abuelito posible gracias por darnos una niñez tan especial nos dices tantos años de amor risas y consejos si no era por ti no tuviéramos una familia tan unida como somos aunque estabas enfermo estos últimos dos años tú seguiste con los ánimos altos con tus bromas y chistes y una actitud bueno en la mayor parte cuando estuviste muy enfermo durante mi embarazo me dijiste que te ibas a poner mejor abuelito pero no pero no pero no me dijeron a los abuelito but we know that you'll always be watching us from heaven with love, your grandchildren and great-grandchildren Valeria, Vanessa, Arian, Andre, Julián, Gael, Suley, Mia, Esteban, Maddox and Ava Thank you guys so much for coming, it means so much to us we have snacks and drinks in the back and we appreciate you guys so much for being here for us We have a moment to conclude the service if it was fine, it said no, I can't get in with each other again, there's a question Thank you I 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 Más comprando que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz. ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo? Descansa. No llores por mí, es tan bello aquí. Calma, gire. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque por ti. Espero verte aquí. Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolverte amor, para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy lleno de luz Lleno de luz No me existes No me duermes Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te vayas Y cuando te vayas Y cuando te vayas Y espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Dalo por seguro El dolor más grande Sienta cuando quien más queremos El amor no sea El dolor más grande Nos llega como un golpe al corazón Sin avanzar Hoy que ya no estás Hoy que tengo ese dolor Y siento un gran vacío Y no puedo llenar Hoy que ya no estás Solo quedan los momentos Queda lo vivido Para recordar Nunca muere quien se va Solo muere quien se olvida Solo muere quien se olvida Ahora estás en todos lados Eres parte de mi vida Desde donde estás ya curas mis heridas Nunca muere quien se va Solo muere quien se olvida Solo muere quien se olvida Solo muere quien se olvida Hoy te siento en todas partes En un ave hasta en una llama encendida Eres mi ángel Eres mi ángel Tú me guías Nunca muere quien se olvida El amor El amor nunca termina El dolor más grande Solo muere quien se olvida Solo muere quien se olvida Un instante Un instante Hoy que ya no estás Hoy que tengo este dolor Y siento un gran vacío No puedo llenar Hoy que ya no estás Solo muere quien se olvida Solo muere quien se olvida Solo muere quien se olvida Nunca 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 muere quien se olvida Cuando vivo verte partir Cuando menos me esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero ¡Excelente ser, hermano! Antes de México al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Dios Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma Hoy descansa Pero tu memoria Nunca Nunca De mi vida Será borrada Hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Al viento Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga palabras Aunque no tenga palabras Voy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Dejando saber Dejando saber Dejando saber Las pequeñas cosas Lo que parecía No importante Son las que más Invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte De nuevo Para darte Un abrazo Y nunca soltarte Más completo Que llegó tu tiempo Que Dios Te ha llamado Para estar A su lado Así Él lo quiso Pero Yo nunca Pensé Que doliera Tanto Ya no llores Por mi Yo estoy Lleno 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 De luna Donde existe Paz Donde no hay Nada Donde vuelvo Descansa No llores Por mi Es tan bello Aquí Quiero Que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque Espero Verte Aquí Aquí Yo te extrañaré Tenlo Por seguro Como pensar Como pensar Que la vida Puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que lo hubiera tanto Que Dios te ha llamado Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy lleno de luna Llego de luna Llego de luna Llego de luna Pero hacía feliz Que te vayas Que te vayas Y cuando te vayas Y cuando te vayas Y cuando te vayas Y cuando te vayas Y espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro. Nos llega como un golpe al corazón sin la pizarra. Hoy que ya no estás. Hoy que tengo ese dolor y siento un gran vacío que no puedo llenar. Hoy que ya no estás. Solo quedan los momentos, queda lo vivido para recordar. Nunca muere quien se va. Solo muere quien se olvida. Ahora estás en todos lados, eres parte de mi vida. Desde donde estás ya curas mis heridas. Nunca muere quien se va. Solo muere quien se olvida. Hoy te siento en todas partes, en un ave hasta en una llama encendida. Eres mi ángel, tú me guías. Nunca muere quien se va. 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 Hoy te siento en todas partes, en un ave hasta en una llama encendida. Eres mi ángel, tú me guías Nunca muere quien se va El amor nunca te muere Nunca te muere Nunca te muere Nunca te muere Cuando menos me esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser, hermano Antes de México al sombrero Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mil sentimientos Y hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mil sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas Y hoy alzo mi voz, al viento, al viento, dejando saber mil sentimientos Yo te extrañaré Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy lleno de lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy lleno de lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te vayas Y cuando te vayas Y espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro El dolor más grande Se da cuando Quien más queremos Se nos va El dolor más grande Nos llega como un golpe Al corazón Sin avisar Hoy que ya no estás Hoy que tengo ese dolor Y siento un gran vacío Y no puedo llenar Hoy que ya no estás Solo quedan los momentos Quedan lo vivido Para recordar Nunca muere Quien se va Solo muere Quien se olvida Ahora estás en todos lados Eres parte de mi vida Desde donde estás Ya curas mis heridas Nunca muere Quien se va Quien se va Solo muere Quien se olvida El dolor más grande Nos puede mantener Unidos Reguna Padre El dolor más grande Solo el tiempo se lo llega Aunque por instantes Hoy que ya no estás Hoy que tengo este dolor y siento un gran vacío No puedo llenar Hoy que ya no estás Solo quedan los momentos, quedan lo vivido Para recordar Nunca muere quien se va Solo muere quien se olvida Ahora estás en todos lados, eres parte de mi vida Desde donde estás y aturas mis heridas Nunca muere quien se va Solo muere quien se olvida Hoy te siento en todas partes En una vía, estás en una llama encendida Eres mi ángel, tú me guías Nunca muere quien se va El amor nunca se olvida Nunca muere quien se va 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 Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Antes de México al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no venga fuerza Y hoy alzo mi voz Aunque no venga palabras Y hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no venga fuerza Y hoy alzo mi voz Aunque no venga palabras Y hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Y hoy alzo mi voz Pero tu memoria nunca De mi vida Será borrata Y hoy alzo mi voz Aunque no venga fuerza Aunque no venga fuerza Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Aunque no venga palabras Y hoy alzo mi voz Aunque no venga palabras Y hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que te vayas Quiero que seas feliz Que te vayas bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolverte Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy lleno de luz Lleno de luz Cuando me existes No me encuentres Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que te vayas bien Que seas feliz Que te vayas bien Y cuando te vayas bien Y cuando te vayas bien Espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro El dolor más grande Y cuando te vayas bien Nos llega como un golpe Al corazón Sin avisar Hoy que ya no estás Hoy que tengo ese dolor Y siento un gran vacío Y no puedo llenar Hoy que ya no estás Solo quedan los momentos Quedan lo vivido Para recordar Nunca muere Quien se va Solo muere Quien se olvida Hoy te siento en todas partes En una vez en una llama En una llama encendida Eres mi ángel Tú me guías Nunca muere Quien se va Que el amor Nunca termina Que el dolor Más grande Nos puede mantener Unidos Recordando a alguien Que el dolor Más grande Solo el tiempo Se lo llega A cualquier instante Hoy que ya no estás Hoy que tengo ese dolor Y siento un gran vacío No puedo llenar Hoy que ya no estás Solo quedan los momentos Quedan lo vivido Para recordar Nunca muere Quien se va Solo muere Quien se olvida Ahora estás en todos lados Eres parte de mi vida Desde donde estás Se aturas Mis heridas Nunca muere Quien se va Solo muere Quien se olvida Hoy te siento En todas partes En una vía Hasta en una llama Encendida Eres mi ángel Tú me guías Gracias por ver el video Gracias por ver el video